Hola, soy Laura Cremades del Servicio Postventa. En este vídeo os enseñaremos cómo realizar la limpieza y descalcificación de la máquina. Con la máquina encendida, lo primero que haremos será retirar la cubierta. Para ello, quitaremos los dos tornillos traseros. Lo siguiente que haremos será cerrar el agua. La bandeja ahora la encontraremos con agua. Para vaciarla, sujetaremos las palas agitadoras que accionarán la bajada de la bandeja. La bandeja ahora la encontraremos con agua. Añadiremos la disolución de agua con CalClean dentro de la bandeja. Dejaremos que actúe entre 20 y 30 minutos moviendo las palas con la mano regularmente para que también se limpie. De nuevo, encenderemos la máquina y accionaremos las palas para vaciar la bandeja. Para finalizar, colocaremos la cubierta, abriremos la toma de agua y desecharemos los dos primeros ciclos de hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!